La Navidad Toda la felicidad Siempre estamos esperando la Navidad Siempre para siempre, realidad Siempre viene con toda la felicidad Toda la felicidad Toda la felicidad Desde la infancia he puesto estas leas Cuando estábamos jugando la nieve Siempre viene con toda la felicidad Toda la felicidad Desde la infancia he puesto estas leas Cuando estábamos jugando la nieve Siempre viene con toda la felicidad Toda la felicidad Toda la felicidad Siempre estamos esperando la Navidad Siempre para siempre, realidad Siempre viene con toda la felicidad Toda la felicidad Toda la felicidad Siempre estamos esperando la Navidad Siempre para siempre, realidad Siempre viene con toda la felicidad Toda la felicidad Toda la felicidad Desde la infancia he puesto estas leas Cuando estábamos jugando la nieve Siempre viene con toda la felicidad Siempre viene con toda la felicidad Toda la felicidad Toda la felicidad Desde la infancia he puesto estas leas Cuando estábamos jugando la nieve Siempre viene con toda la felicidad Siempre viene con toda la felicidad 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.